va. Como siempre, qué terrible presentación de los equipos colombianos en la Copa Libertadores. La verdad, yo no puedo llamarlo como vergüenza porque los que tienen que sentir eso no son los jugadores, no nosotros como encargados de analizar los partidos. El hincha de pronto se siente algo de vergüenza por lo que está representando el plantel que él quiere, el plantel que él sigue. Pero qué pena, por ejemplo, ayer lo de Junior y Santa Fe. Yo que ya había dicho que Junior estaba sacando la cara por el fútbol colombiano había alabado a los jugadores del Junior por lo que habían realizado en Brasil frente a Fluminense. Veo ese partido frente al propio Santa Fe, partido sin sangre, un partido sin espíritu, un juego sabiendo que, entre otras cosas, alguien del banco diciéndole al Junior le va ganando Fluminense a River con un gol clasificado y ni eso, hermano, ni eso. Y el independiente de Santa Fe, que no tuvo casta, que no tuvo nada para ganarle a un River enfermo, ayer frente al Junior sacando el pecho de Superman y todo este cuento. Hombre, yo no voy a pedir aquí jamás que haya juego sucio, que hayan jugadas extrañas para favorecer a alguien. pero son dos equipos colombianos, conversen, pues por lo menos háblesen entre ustedes y qué sé yo, pero no salir eliminados de la manera como ser eliminados de Copa Libertadores. Pero a eso le quiero sumar otra vaina. Mi compañero Sandino dijo en zona libre de humo algo que me llamó la atención, es que la Copa Libertadores sin River no es copa, pierde. A mí sí me extraña que el Santa Fe haya jugado como un equipo de muchachos, de inicialistas, de la infantil, de la juvenil, frente a River, sabiendo que podía hacer historia, que podía eliminar a River y salir el cuadro independiente de Santa Fe por todo lo alto y jugaron a nada. Al arquero improvisado le llegaron dos baloncitos, entre ellos un gol. Y el Junior, que ayer sabía que hacía historia eliminando al cuadro River Play de Argentina, también jugó trotando en la cancha. Esto sí me huele mal, me huele mal, porque escuchen las palabras, es que la Copa Libertadores sin River no tiene sentido. Ah, ya, eso sí me huele raro. Y ahora voy para el América. ¿Qué tal el América? Teníamos todos claros que Atlético Minero le iba a ganar a la Guaira, que le iba a pasar por encima y América, con todo respeto a jugadores pechifríos, lo que tuvo ayer el cuadro escarlato, para haber continuado en la Copa Libertadores y romper lo que hace mucho tiempo no puede realizar en este evento internacional. No como si nada, seis puntos le sacó un cerro normal, un cerro porteño básico, un cerro porteño jugando a la defensiva, replegarse, le sacó seis puntos a la América. Seguimos siendo el asmerreír en este evento internacional. Un abrazo.